Uno de los personajes de las danzas que tiene lugar en la festividad del Corpus Christi en su Chiapa es el que se conoce como el Gigante. En su representación se fusiona la cultura indígena y europea. Es una mezcla entre la religión católica y un poco de la cultura chiapaneca. El Gigante, en este caso es Micaro, te podría decir, es la serpiente emplumada y el Gigantío es David. Como se puede ver, ahí se muestra esta fusión entre la religión católica y la cultura chiapaneca. Es importante mencionar que esta tradición es chiapaneca. Para poder ser el danzante principal se requiere de mucha preparación. En el caso de la familia Vicente Rivera, desde hace seis años estuvo en espera para poder tener en su casa a este personaje que engalana la celebración del Corpus Christi en su chiapa. Iniciamos terminando la danza del año pasado, comenzamos desde la recolección de plumas, invitar a las personas que hoy estuvieron con mucho amor y fervor a la tradición. Da gusto mencionar que yo desde el 2018 estoy solicitando el cargo y por azares del destino, a mí me tocaba danzar 2022, pero nos cayó la famosa pandemia y se pospuso hasta hoy mediante. Plumas de más de 700 aves como gallos, guajolotes y patos y una cabeza tallada en madera darán vida a esta leyenda en la que danzan otros personajes característicos de esta celebración. En esta danza participamos varios personajes, a mi personaje se le llama el gigante, que es una representación de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, el gigantío que es un niño que va danzando a mi lado, imitando, se puede decir, los pasos que yo realizo, tenemos a los tigres que son jaguares. En la madrugada de este jueves 30 de mayo, la leyenda cobrará vida, en la velación del Santísimo Sacramento del altar, por lo que invitan a la ciudadanía a visitar su chiapa, el pueblo de tradiciones urimbas. Nosotros como iglesia salimos a partir del día miércoles, ese día se hace la famosa velación de los chamulas, en donde participan los personajes de los chamulas toda la noche y los demás personajes. Es una noche muy larga, se ha dicho que es una noche en donde su chiapa no duerme, y pues nada, quedan invitados todos. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomi.